Viernes de la segunda semana de cuaresma del evangelio de Mateo 21 33 43 45 46 en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchad otra parábola había un propietario que plantó una viña la rodeó con una cerca cavó en ella un lagar construyó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos llegado el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno mataron a otro y a otro lo apedrearon envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo por último les mandó a su hijo diciéndose tendrán respeto a mi hijo pero los labradores al ver al hijo se dijeron este es el heredero venid lo matamos y nos quedamos con su herencia y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño de la viña que hará con aquellos labradores le contestan hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo y jesús les dice no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que hablaba de ellos y aunque intentaban echarle mano temieron a la gente que lo tenía por profeta hoy hemos escuchado la parábola de los labradores que quieren apoderarse de la viña de su señor es una viña cuidada con detalles que la hacen muy especial el muro la torre el lagar y además con buenos frutos en definitiva una propiedad apetecible para muchos los labradores lo saben pero no se conforman con trabajarla quieren ser los dueños cuando llegaron los criados a recoger los frutos que correspondían al dueño fueron apaleados apedreados y muertos una y otra vez el dueño dolorido por lo que han hecho pensó que al enviar a su hijo le harían caso pero los labradores quieren conseguir la viña ser propietarios dominarla y para lograr su objetivo tienen que matar al heredero dentro de sus cálculos perversos creen que así sin haber heredero serán ellos los dueños recordemos que jesús cuenta este relato dirigido a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo todo esto se cumplió en israel por parte de los fariseos pensando que al matar a cristo se acabarían sus seguidores y su doctrina pero también se cumplen de nuevo las escrituras la piedra que rechazaron los arquitectos resulta que es también hoy el evangelio de jesús es rechazado también hoy los modernos sumos sacerdotes y ancianos piensan que aniquilando el sentido religioso podrán dominar al pueblo pero nosotros sabemos de quién nos fiamos sabemos dónde ponemos nuestra confianza y el centro de nuestra vida es cristo la piedra angular de nuestra historia es cristo la referencia para levantar nuestros proyectos nada podemos hacer sin él todo es posible cuando él es nuestra referencia de verdad lo es en nuestra vida recibe la bendición de todo poderoso padre hijo y espíritu santo amén